El Museo de Arte Contemporáneo MAC y Minera Los Pelambres dieron a conocer a los ganadores del segundo concurso Creación en Cobre Minera Los Pelambres, que convocó a más de 250 participantes y reunió trabajos de estudiantes, artistas jóvenes, diseñadores y orfebres provenientes de diferentes regiones de Chile. Uno de los objetivos de la iniciativa fue estimular la convergencia de lenguajes tradicionales con el arte contemporáneo, motivando la creación de diseños en cobre y dándoles además la oportunidad de exponer sus obras en el MAC. Para nosotros, efectivamente, el trabajo y la relación con los artistas, los diseñadores, los orfebres y los escultores es fundamental porque en la medida en que ellos pueden desarrollar sus propias obras, nosotros también podemos mostrar expresiones en arte. Aquí se trata también entonces de crear una especie de socialización de este material, más allá, digamos, de su calidad de materia prima, ¿no? Y ojalá nosotros podamos pasar también todo el país de la materia prima a esta parte, a su elaboración. El primer lugar en Mención Escultura fue para Víctor Tobar con su obra Viene del Centro de la Tierra, mientras que la ganadora en la categoría Orfebrería fue María Valeria Martínez con su obra Collar Esporas. Mi inspiración viene principalmente con el tema de sacarle un valor agregado al cobre. Y es un material bastante amable para trabajar. Es distinto a la plata, es distinta la forma de soldar, pero es bastante entretenido, moldeable, versátil, se da para muchas formas. La exhibición en el MAC de las obras seleccionadas de este año del concurso Creación en Cobre se extenderá hasta el 4 de septiembre. ¡Gracias!